Un momento, un momento, un momento, ¿a quién regaló Adrián esos apartamentos? Según la escritura, a una tal familia Ríos. ¿Ríos? ¿Quiénes? Los Ríos me suenan. Un momentico, ¿estos no son los que nosotros tuvimos que reintegrar la semana pasada en la constructora? Exactamente. No, no seamos tan aguacates, hola. Viste a ver. No, estos son unos obreros. Déjame ver. No, no, no puede ser. Tía, mira esto. No, no, es el colmo, mira. No, no, no. Tía, por favor, mírale los nombres. Solamente con los nombres nomás. Pero Adrián, ¿por qué nos hace esto? El promitente donador a la nueva propietaria, Leonor Ríos. ¿Viste? ¿Viste? Denle agua, denle agua a mi marido porque él solo tiene los nervios templados para el casino. Es que no es para menos, esto es muy, 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 muy grave. Cupertino Ríos, Hugo Vaquero Ríos, Duván Ríos, Toño Ríos. ¿Qué pasa, tío? Tío, tío, tío. Esto no me puede estar sucediendo a mí, no. Esto es una pesadilla. Quiero saber quién es, Leonor Ríos. Tío. ¿Y qué pasaría si esa señora, Leonor Ríos, apareciera ahora? Agüita, Pato. Agüita, agüita. ¿Qué te pasa, carajo? Esto no es un momento para debilidades, colabora, carajo. Sí, sí, colabora. Gaby, Gaby, yo solamente quiero entender. Quiero entender de dónde vienen estos ríos. Quiero entender dónde los conoció Adrián. Los trajo picón. Trabajan para nosotros. ¿En la constructora? Sí, en la constructora, bajo el mando de un solo señor. Un tipo que se llama Toño Ríos. ¿Quién es él? Un obrero, tío. Todos los ríos son unos obreros. ¿Acaso tienen algo de raro que unos obreros trabajen para nosotros? A ver, a ver, ¿qué es lo que le van a trabajar, hombre? ¿Aquí esto no es para leer? Usted queda tomando tinto, vaya, trabaje, hombre. Maestro, su cafecito. Doña Leo, muy amable, gracias. Gracias. Ay, mi hijo. Vea. Yo pegué eso, hombre. Cómese ese pancito. Gracias. Sí, ¿no, doña Leo? Esto es una presionadera de arriba para que uno entregue y entregue rápido ahora, pero la calidad no se improvisa, doña Leo, vea. Ahí donde ve, este edificio ya tiene propietarios. Esto ya está vendido. Gracias a quién? A este pechito. No digas. ¿Y eso quién lo está afanando tanto o qué? Doña Leo, por favor, los dueños del lote, los propietarios de la constructora. ¡Ay! O sea que los dueños del lote y de la constructora son los mismos, claro. Y eso usted seguro los distingue, ¿no? Ay, doña Leo, que sí los distingo. Claro que los distingo. ¿Qué ríe? Claro que los distingo. Es que yo los conozco de toda la vida y ellos me conocen a mí. Bueno, ¿y cuál es el nombre de los dueños o qué? Pero qué, doña Leo, ¿usted quiere saber el nombre de Pila o el Alex? Ah, no. Lo que usted quiere saber es qué pedigree tienen, ¿no? Está rico, doña Leo, permiso. Sí. Gracias. Lo único que quería saber es si Víctor Sá sigue siendo el dueño de todo esto. Gaby, yo lo único que quiero saber es qué le han dicho a Adrián. Y qué le dijeron para obligarlo a que les dé las apartamentos. No, 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 en eso sí tiene razón el tío, es lógico. Nosotros sí tendríamos que averiguarlo, porque es que cuando estos ríos se volvieron protegidos de Adrián. Si es que nosotros incluso ya los habíamos despedido de la compañía. Exacto. Y él hizo que los volviéramos a contratar. Los contratamos nuevamente y en par que sea. ¿Qué? ¿En par que sea? Sí, tío. No, es que imagínense, estos soleros están construyendo sus propios apartamentos por idea de Adrián. Oh, qué ironía, divino el cuadro. O sea, nosotros les estamos pagando para que ellos construyan sus propios apartamentos, ¿ah? Quiero a mi hijo inmediatamente aquí. Necesito que me dé explicaciones. ¿Te ayudo a bajar, señorita? ¿Qué? No, 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 es que nosotros vamos para Santa Marta, nosotros no nos vamos a quedar acá. Uy, pero yo no voy para allá todavía. No, pero socio, ¿cómo así? ¿Entonces qué? ¿Nos vamos a quedar acá o qué? No, no, ¿cuánto le pagamos y nos lleva a ir a la casa Santa Marta? No, pero si no es por eso. Igual me toca ir a recoger a un agente más para allá y luego si pasó por acá recoger a otros pasajeros. Destino final Santa Marta. Ahora dicho, traduzca, ¿entonces qué hacemos? Mejor dicho, ¿eh? ¿Cuándo que me cogió la noche? No, espere, venga, venga, espere, un momentico, venga. Doctora, venga, venga, bájese, bájese, porque es que nos ponemos a pelear con este imán. Pero si no veníamos para acá, pues ya muchas gracias y tú. Vaya y vuelva rapidito, pero seguro. Sí, sí, no nos pongamos a despedir. Pero no se deje acá, por favor. Seguro que vuelve por nosotros, ¿no? No, 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 espere. Venga, pide. Amistad, me han tomé 20 barritos, pero vuelve seguro, porque no, mejor dicho. Tranquilo, que hay comida, hay lo que todo, lo que usted quiera. ¿Qué? No, no, ¿cómo así que el ca... ¡No, señor! A ver, las damiselas se van acicalando y salen rápidamente, que no voy a pagar horas extras. ¡Quiero, quiero! ¡Qué pena! ¿Dónde está el agua, vaquero? ¡Ah, deliciosa, patrón! ¿Qué, se mete al jacuzzi o qué? Son peluchos... Mi Toño, mi lindo, amor hermoso, perdóneme, yo sé que yo le he peleado mucho y todo, pero es que me enverraca que no me conteste ese celular. Toño, le doy 30 segundos para que me devuelva esta llamada o si no se las va a ver conmigo. ¡Ay, mito! ¿En qué quedamos? Nada de peleadera, nada de cantaleta y usted pelea. A ver, ¿qué hago? Lo llama al celular, no me contesta. Lo llama a la habitación, no me contesta. Llamo a la vieja esa y tampoco contesta. A ver, piense, ¿dónde está? En la playa con ella, ya viene en tanga así mostrándosela. ¡No! ¿Y usted qué está pensando, por favor? Toño está muy ocupado en este momento con algo muy importante, muy delicado, arriesgando su pellejo. ¿Usted cree que va a tener cabeza para salir a la playa a darse un paseo? Está tan mal pensada, súbase a ver. Como dice mi hermana Yuri, piensa mal y aceptarás. Cuidado, espérate. Ya, ahora sí. ¿Qué haces? Venga, niña, doctora, venga, 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 párese ahí en el mar para que va a dormir. Más bien, venga, yo le tomo una para que le muestre a su mamá que estuvo en el mar. No, 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 foto yo no, no, solo no, venga, no, solo no, doctora, no, 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 tomar fotos. Que no, 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 doctora, no, suelte. Yo soy suja de flepido, por favor. No, no, aquí no valen las órdenes, aquí no manda nadie. ¿Qué me vas a hacer? No, 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 venga, 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 momentico, mire, mire, se le va, póngase, póngase, mire, así. Ah, se va con esa foto, ¿no? Ay, sí, yo sé, yo sé, mire, pues, repito. Uy, su, ru, 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 ru. Otra. Eso. Antonio. Antonio. No. Venga, ¿por qué no buscamos otro señor de otra lancha? Porque este se quedó, ya está oscureciendo. No, no, doctora, ni por, ve, ese mansito viene porque viene porque yo le di la liguita. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Espere, momentico. Muchachos, muchachos, vamos y nos tomamos algo, allá va a haber una rumba súper chévere. Vamos. Gracias. ¡Mechitas! Espérense. ¡A la demencia! Agárrate. Se acabaron acá en el palito. ¡Ey, chambao! ¡Ey, chambao! Agárrate. Por favor, amigo, para eso. ¡Ey, chambao! La chica quiere el chorizo. ¡Ey! Quiere el chorizo. La chica quiere el chorizo. Una lo come entoscao, la otra apanao. Un asquizado y la otra asao. Una sentada y la otra aspao. Venga, loco, venga, tomes un reguito aquí con nosotros. Venga, venga. ¿Listos? Qué gracia, ¿no? Papá, ¿y la dembrita qué es? ¿La esposa o la novia? Este manzino. No, pues, ¿cómo le parece que no ha tomado una decisión? El mejor dicho, no me ha dicho gracia. ¡No le hagas caso! No. No, pero a ver, ¿qué le coco la vaina en serio? Usted y yo, ¿qué venimos haciendo? Nada. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Sabes qué? Me necesita esa ayuda. ¡Ey, músicos! ¿Ven a serenatica aquí para hombres? Sí. ¿De acuerdo? Sí, es serenatica. Venga, tígame acá. Allá. Un momentito, ya. Venga, amistad. Píllese. No, eh. Necesito una cancioncita que es re clave. Alce a costa, ¿sí? Y con mirarla se llama. ¿A ti? Se le tiene, mi hermano. Se le tiene. Se le tiene. ¡Mi negro, mi negro! ¡Hijo de madre, pero cuidado! Vete para acá, vete para acá. Venga, mi negro, mi negro. Venga. Con mirarla a Alce a costa, papá. Va, tengo una. Venga, póngale patines a eso. Si yo pudiera al cielo usted llevarle, si me alcanzara, le regalaría el mar. Si yo pudiera al menos acercarme, ¿quién moriría si tan solo me mirara y nada más? Pero es que no tengo nada que regalarle, pero es que no es suficiente la eternidad. Pero es que por más que intente, tal vez no pueda ni hablarle, pero viviría tranquilo con mirarla y nada más. Con mirarla y nada más, tan solo verla y no dejarla de mirar. Con mirarla y nada más, que de sus ojos no encuentre el final. Me pigo, eh. Deberíamos hacer que el obrero regresara. Llamemos a Margarita y que vengan ya. Aprovechemos que Gabriela está iracunda. Es el momento perfecto para que ella se dé cuenta que él no es Adrián. Si no es un impostor. No, 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 no. Deja que la ira de la tía suba como espuma. Y al mirarla me vendrá un suspiro De esos que aún no quiebran al cantar Y aunque querría abrazarla si hace frío Me bastaría con mirarla y nada más Con mirarla y nada más Tan solo verla y no dejarla de mirar Con mirarla y nada más Que de sus ojos no encuentre el final. ¿Tú te diste cuenta cómo reaccionó Víctor con todo esto? Sí Pero es muy raro Al tío nunca, nunca le ha importado votar o perder dinero Y mucho menos que se dilapide el de Adrián No, te apuesto que no es el dinero Te apuesto que es A quién y por qué Adrián De esos apartamentos Piense, Perla Piense ¿Leonor Ríos ha estado en la constructora? A ver, yo la he mantenido a usted todos estos años en la oficina Para que sean mis ojos Para que me avise si esta mujer se presenta Doctor, pero yo apenas le vi la cara Eso fue hace 30 años Yo no me acuerdo absolutamente de nada, doctor ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué lo digo tan mal? Porque Leonor Ríos apareció y contactó a Adrián ¿Y es que don Adrián se lo confirmó? No, no, yo no he podido hablar con Adrián Ay, doctor Ahora que lo pienso Mire, claro Esa señora estuvo acá, la señora Leonor Ríos Y ella preguntó por don Adrián Pero no la pudo atender Pero yo que iba a saber que era la mamá Ay, pero ¿cómo no se fue a dar cuenta? Por Dios, Perla Ay, eso, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Hace poco, doctor Ella vino y preguntó por don Adrián Pero como él no la atendió Entonces la atendió a doña Margarita Pues tal vez no pudo hablar con él ahí Pero después lo buscó Lo encontró y le montó todo el drama de Yo soy tu madre ¿Quién sabe cuántas cosas más? Le dijo la infeliceza Porque logró que Adrián le regalara El penthouse de par que sea ¿Qué, qué? Ay, doctor Bueno, pero pensándolo bien A mí no me parece tan mal Si es la mamá Pues él quería tener un detalle especial con él Pues no No, no está bien, Perla No está bien Porque esa mujer volvió a vengarse de mí Volvió a darme donde más me duele En el bolsillo Y quién sabe Tiene planes para arruinarme Para dejarme en la calle No Perdóname, pero a mí me pareció Una señora muy humildita Sí, señor Yo no creo que ella tenga las agallas De venir a vengarse de usted Pues los tiene Tiene las agallas Porque logró sonsacarle a Adrián Doce apartamentos en par que sea Para toda su familia Perla Esto se puede destapar Doctor, sí, yo sé que es terrible Pero cálmese, ¿sí? Cálmese Perla ¿Será que esa miserable Le dijo a Adrián Que yo soy su padre biológico? Doctor, perdóname Pero a mí no me parece tan mal Que su hijo lo supiera ¿Será que se lo dijo? Adrián me debe estar odiando No, ¿qué lo va a odiar? Don Adrián no lo va a odiar No se lo puedo Entonces, ¿por qué me hace esto? Yo llevo toda una vida Soportando a Gabriela Para que él y yo Podamos tener una vida Medianamente decente Y mire lo que me hace Ay, doctor, medianamente Medianamente decente No sea tan desagradecido, doctor Usted ha tenido una vida Como de rey Pero... Pero cálmese, doctor ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo servir? Escúcheme, Perla Leonor Ríos Fue recontratada Para trabajar En Parque Sea ¿Verdad? Sí, doctor Según las listas Que tengo acá Sí, señor Bueno, pues entonces Ahí debe haber Un tal Antonio Ríos Sí, Antonio Ríos Ese es el dolor De cabeza Del maestro Picón ¿Y por qué me dice eso? Pues porque Ha tratado de despedirlo Como treinta veces Y no ha podido Él dice que es El consentido de doña Margarita Y de Adrián Lo más probable Eso debe ser familiar De doña Leonor Obvio que es familia, Perla Pero tal vez Usted tenga razón En algo que dijo Y Leonor No tenga las agallas Para actuar sola Y ese tal Antonio Ríos La está asesorando Yo quiero a ese Miserable en la cárcel Yo que la he añorado Más que al cielo Y que le regalé Mi libertad Hoy herido Siento que me muero Que se me acabó El sosiego Que no puedo respirar Si no puede aceptarme No lo niegue Pero al fin, ¿qué? ¿Son novios o no son novios? No, no Porque él es Somos muy buenos amigos Y nada más Un momento Aquí hay algo Que no funciona ¿Qué, qué? Aquí hay algo Que no funciona Te gusta Pero nada Que se lanza No, porque él es Un hombre muy Correcto Correcto ¿Qué? Es más bien Un idiota ¿Cómo? Es más bien Un idiota Uy, no Pero ¿por qué? Yo una mujer como tú No la dejaría Ni respirar Ahí en Bogotá Esto se baila Así como mucho más aireadito Y este manito Que está encalambrado Que es que no se puede Tener solito Ey, viejo Harry Mira, ven No respeta nada Este man Padre, póngase la fila Porque José no respeta nada Compadre, te voy a decir una cosa Él ya simplemente está bailando Sí, pero José no José la baila Ay, no, no, no Oye, ¿qué te pasa? No, pero... Tú no te metas Que con el que no quiere nada Es contigo Relájense, por favor No me toque más Tampoco Doce apartamentos Doce apartamentos De setecientos A mil millones de pesos Cada uno Regalados Regalados a unos obreros infelices No Tía, pero es que Es que ya no debió hablar Con cada uno de los obreros Tuvo que haber hablado Solo con el líder ¿Y quién es el líder? Pues según Picón Es un tal Toño Él es el que comanda Todos los ríos ¿De casualidad ¿Alguno de ustedes lo conoce? Ay, Silvita, por favor Si tú eres la directora Del proyecto Si no lo conoces tú ¿Qué lo vamos a conocer nosotros? Pero es que Ese no es el punto No, no, no Claro que sí es el punto Es que uno tiene que conocer La cara de los enemigos A ver si el tal Tipo reversa Todo lo que hizo Adrián Antonio Ríos no va a regresar nada Porque legalmente En este momento Los apartamentos le pertenecen a él Y a esos albañiles Antonio ¿Será que puede detenerse un momentico Y dejarme ver qué fue lo que le hicieron? Por favor Tranquila, tranquila, doctora Que ya no pasó nada No, ¿cuál tranquila? Si le pegaron durísimo ¿A dónde le pegaron? Ey, pero fue culpa suya ¿Cómo? Un momentico Un momentico que usted fue el que insistió En quedarse acá No buscar el otro lanchero Quedarse recibiendo tragos Tocando maracas con la orquesta No me eche la culpa a mí Ah, sí, Liz Entonces como yo fui el que empezó A coquetearle al mansito ese seguro Ay, no se ha atrevido Que yo no estaba coqueteándole a nadie Yo la vi, yo la vi Ay, sí, ¿qué fue lo que vio? A ver ¿Qué fue lo que vi? Mejor dicho que usted está Ay, qué, cuidado Se estaba ahí moviendo los sombritos Y dando vuelticas Y pelando la muelita ahí Como si nada Mejor dicho No hacía sino mirar al mansito ese coqueteando Yo no le estaba coqueteando a él Oiga, mi tía ¿Y entonces a quién? ¿Y sabe qué? Sí, sí, es un idiota, ¿no? No, venga Suélteme, suélteme Venga, venga Es que lo que pasa es que A mí me dan mucho celos Mejor dicho No quiero que nadie le ponga un dedo encima ¿Sí me entiende? El problema no es Toño Ríos El problema es Adrián Perfecto Entonces confrontemos a Adrián Y ojalá esté con el logrero ese A ver si se baja de la nube ¿Y qué nos vamos a ganar nosotros Juntando a Adrián Con este tal Toño Toño Perico de los palotes? Lo que tenemos que hacer es evitar Que Adrián vuelva a cometer esas locuras ¿Pero cómo? ¿Cómo? Ni idea Hay una forma Pero como a ti siempre te parece Que todo lo de Adrián es tan drástico Entonces pues Yo por eso no he dicho nada Entonces ahora la responsable soy yo No, no, tía Por favor No se trata de buscar un culpable Se trata de instaurar Un proceso de interdicción Adrián, pero ya No ¿Qué quieres tú? ¿Que yo busque un juez Para que declare a Adrián loco? No, loco estás tú Yo puedo que lo piense Una cosa es eso Pero otra cosa es ir a buscar un juez Para que lo destroce No Por favor Tía Tía, no seas tan dramática Créeme que es la única forma En la que podemos ayudar a Adrián Pero es que un proceso de interdicción Dejaría sin el control financiero De sus bienes a Adrián Correcto Y ahí sí estaríamos atacando Verdaderamente un punto Porque él no podría ejercer Como presidente de la compañía Es más Ni siquiera podría darle manejo A su propio dinero Claro ¿Para que pase a manos de quién? ¿Tú ya? No, no, no No desvías el tema Tía, aquí lo importante Es confrontar a Toño Ríos Ay, no más con el tema de Toño Ríos A mí me duele Me duele en el alma Tomar esta medida contra mi hijo Es mi hijo Yo, yo soy la mamá Yo no puedo No puedo que ayudarlo Es la única forma que tenemos de ayudarlo Bueno, entonces hazlo Hazlo, Cristo Hazlo Si tú crees que la única manera Es instaurarle un proceso de interdicción Hazlo Para que él nos siga dilapidando su herencia Y no nos deje en la ruina Hazlo tú Te lo juro Te lo juro Que no te vas a arrepentir, tía Es más Voy a llamar ya mismo a Pía Para que empiece a redactar el documento ¿Y tú? ¿Y tú qué estás haciendo ahí sentado, por Dios? Anda y busca Busca a Adrián por cualquier parte Que lo necesito Que ponga la cara Los hombres de esta familia No sirven para nada, carajo Para nada Psss 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La gente que se va para Santa Marta, afanándole, afanándole, que me voy. La gente para Santa Marta. ¡A nosotros! ¡Nos contrataron los cocobas, muchachos! ¡Ay, qué tal el sapo este! Contrataron a mi princesa, que es toda una artista, una cantante divina. Bueno, ojalá no le respetigo que yo soy el manager o no. ¡A lo que manches! ¿Sabes qué? ¡Palas que sea! Me le mando, me la juego hasta el final. Brother, yo le jalo y nada me va a parar. ¡Palas que sea! Lo que toque, lo dañado es para arreglar. ¡El socio! ¡No se atranque! ¡Que todo va a mejorar! ¡Esta no va a lo que sea! ¡Mi princesita divina, muñeca! ¡Mi nené, mi nené! ¡No, acá, mi favor! Que cuando usted sea famoso, usted tiene que decir que usted le heredó el talento a su mamita. ¡Su mamita lo había encantado así, yo era artista! ¡Muy bien! Ustedes de verdad son muy lindos. Yo les prometo que yo voy a hacer todo lo que sea para que este grupo salga adelante. ¡Selos puro, puro! Pero que tú solamente estás en ese grupo en calidad de préstamo. ¡Muy bien! ¿Saben qué? Estaba pensando que el problema va a ser lo del transporte porque me toca ir todos los días a ensayar y yo no sé cómo me voy a ir ni me voy a volver. Uy, Bogita, ¿en qué ir? Uy, son pelos, loco. Y en la sopa, ¿no? Porque, ¿yo cómo hago, ah? Y si no le puedo pedir la volqueta al picón, ¿no? ¡No! No, 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 no es nada raro. Es un marranito al que ustedes le van a echar los billetes de 50 por aquí. Venga, 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 yo analizo a ese marrano. Venga pa' acá. No, pásenmelo, pásenmelo. Primero que todo, no es marrano, es marrana, ¿no? Y... ¡Uy, claro! ¡Le han roto! ¡Claro! ¿Qué tiene de raro? Ustedes meten los billetes por arriba y yo los saco por abajo. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es ese marrano? ¡Uy! Más bien la colectica la hago yo. ¡Váyase para la casa! Que allá lo están esperando, mi amor. ¡Sí, claro! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Ahora sí me tengo que contar todo, mi amor. Todo, todo, todo. ¿Qué pasó con ese cantante? ¿Cómo le fue? Cuéntame, cuéntame. Tita, Nicolás, por todo. Divino, divino, divino. ¡Ah, divino! Estoy tan feliz, tan feliz. Adiós. Gracias. Doctora, es que, pues yo le voy a decir una cosa. Lo que pasó allá... Allá. Lo que pasó, Antonio... Tiene que quedar... Allá. Yo creo que es mejor que, pues, que lo olvide. ¿Que lo olvide? No, 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 eso sí que no, yo no lo voy a olvidar. Mejor dicho, yo no puedo, eso sí, pase lo que pase, no lo puedo olvidar, doctora. Además, yo quiero pedirle un favor y es que, pues, que cuando estemos allá en Bogotá, simplemente usted... A ver, Antonio, usted ya me tiene preocupada. Cuando lleguemos a Bogotá, ¿qué es lo que va a pasar? Dígame, ¿usted es que piensa dejar de ayudar a su hermano? ¿Se piensa ir o qué? Doctora, ¿sabe qué...? No, 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 Cristóbal, ¿pero tú me estás hablando en serio? ¿Y de eso era que quería hablarles al notario? No, no, pero es que no puedo creer cómo es posible que Adrián haya regalado doce apartamentos de par que sea. No puede ser. ¿Cómo te parece? Doce apartamentos de setecientos y mil millones de pesos cada uno, ¿ah? No, es que ahora sí Adrián la metió hasta el fondo. Claro, no, la tía está furiosa y en este momento Bernardo y el tío lo están buscando por todas partes porque se desapareció con Margarita y ahora no quiere dar la cara. No, pero es que no, no lo puedo creer. Es que yo pensé que Adrián había vendido sus apartamentos y que... y que Efraín lo había asesorado en esa venta. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y? Pues asesorando lo de la venta de par que sea con Adrián. Sí, eso en parte, lo de la asesorada con Adrián. No, si eso no fue venta, fue regalo. Se lo regaló a unos obreros. Mira, para mí esto está muy raro. Porque es completamente imposible que Adrián le hubiera regalado a unos obreros unos apartamentos de setecientos millones de pesos. Para mí, en esto, está la mano de tu ex. No, es que no lo puedo creer. No puede ser que Adrián haya regalado doce apartamentos a los obreros. Pero es que, Adrián, ¿qué le pasa? Está loco. ¿Cómo es posible? Nos va a dejar en la ruina, que es lo que quiere. Es demasiado dinero, Cristóbal. Nadie va a querer comprar apartamentos ahí. Es que... No, es que te imaginas a Michela en tía viviendo de vecina con los obreros. No. ¿Qué le pasó a Adrián? No entiendo. Y, pues, claro, es lógico. ¿Quién se quiere quedar al final con los apartamentos? Blanco es, gallina lo pone. Y el ex drogadicto se los come. Él es el que se quiere quedar con los apartamentos, por supuesto. ¿Ah? Dios mío. Tú siempre pensaste que la aparición de Efraín había sido una casualidad. Pero no. Fíjate que sí estaba detrás del dinero de Adrián. Por supuesto. Más claro no puede ser, ¿no? ¿No? ¿Pía? ¿Pía? Sí, 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 sí. Puede ser. Sí. Sí, sí. No, pues... Ponle la firma. Eso es así. Pero bueno, ya yo hablé con la tía y le expliqué qué podíamos hacer para que Adrián no siga cometiendo locuras. Imagínate que me autorizó instaurarle un proceso de interdicción, Adrián. Ajá. Ajá. Solamente puedes decir, ajá. Óyeme, con lo que te estoy diciendo, puedo sacar a Adrián de la presidencia. Lo voy a sacar del camino. Es más, no le voy a permitir que maneje su propio dinero. Yo me voy a encargar de eso. Y tú solamente me dices, ajá. ¿No te alegra? ¿Qué es lo que te pasa, óyeme? No, no, no. Sí, sí. Sí, sí me alegra. Lo que pasa es que me da mucha rabia pensar que Adrián cayó en las garras de Efraín. Qué gracias, que estuvo delicioso. Qué mala se repite. Gracias. Ojalá. Se repita. Ajá. Entonces, no, pues nada, él volvió seguramente para estafar a Adrián. Ay, pues, a ver, Pía, por favor, chiquita. Para que te des cuenta la clase de delincuente con el que estabas. Y no solamente eso. Si estabas preocupada porque tus intereses corrían peligro, no te preocupes que apareció Super Cristóbal para defenderlos. Ja, 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 ja. Sí. Afortunadamente. Mira, ¿y tú quieres que, que yo empiece a redactar el acta para iniciar el proceso de interdicción de Adrián? Ok, yo empiezo. Cristo, eh, tengo una llamadita en espera. Te voy a colgar. Hablamos después. Un beso. Chao. Qué idiota. Qué imbécil. Yo que pensé que Efraín había vuelto por mí. Qué estúpido. Je, 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 je. Antonio. Soy Gabriela. Ábreme. Ábreme. Voy, 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 voy. Hola, es que estaba en el baño. ¿Dónde está? ¿Dónde está el inconsciente? ¿Dónde está el irresponsable ese? ¿Quién? Eh, ¿Adrián? No. ¿Quién mal va a ser? ¡Adrián! ¡Adrián sea, mi hijo! ¿Dónde está? No, esto sí ya es la tapa, la tapa. Eh, Gabriela, Adrián no está, pero tranquilízate, siéntate que te va a dar algo, ¿sí? ¿Y cómo, cómo no me va a dar algo? ¿Cómo no voy a estar intranquila después de lo que me hizo Adrián? ¿Y ahora qué hizo? Eh... ¿Me puedes explicar? No. Tú, tú me vas a explicar. Tú me vas a explicar por qué Adrián me hace estas cosas a mí. A mí. ¿Para producirme qué? ¿Un ataque? ¿Un ataque de ira que es lo que tengo? A ver. Suficiente tengo yo con Víctor dilapidándose mi dinero por ahí para que venga el señorito Adrián y haga lo mismo. ¿De qué estás hablando? Que no estoy entendiendo nada, Gabriela, ¿qué pasó? Ah, no sabes de qué estoy hablando, ahora no sabes. Tú que conoces todos los movimientos de Adrián, tú que le tapas todo, y ahora no sabes. Ay, ¿no sabes? Pues no, Gabriela, no sé. Y no veo la necesidad de que me hables de esta manera. Yo no tengo la culpa de que ustedes tengan tan pésima relación que Adrián sienta que la única persona que le puede confiar sus cosas sea a mí. Yo lo único que he intentado todo este tiempo es apoyar a Adrián. Sí, sí, yo lo sé. Y también sé que tú eres la que lo alienta a que él tome esas decisiones tan estúpidas. ¿Qué fue lo que pasó? Doce. Doce. Doce apartamentos de par que sea que regaló Adrián a unos obreros. Ah, ¿qué? ¿A que no adivinan? ¡Lo logré! ¡Lo logré! Saluden al nuevo empresario de la familia. Logré que contrataran a Giovannita como cantante del grupo de ese Coco Aval. Bravo, bravo, bravo. Felicitaciones. No sé qué está celebrando, pero se le acompaña en la alegría, ¿no? ¡Como un perro, papá! ¡Como un perro me sacó este señor de la obra! Muenza, usted fue el que dejó el trabajo tirado. ¡Libera! 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 Vaya, vaya a ver si lo ataja. ¡Libera! 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 No. No, 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 pero ¿cómo me va a perder de su presencia en la obra? Tú es una persona grata, señor Ríos. Ahora, me imagino que si se fue en horas laborales de la obra era porque tenía algo muy importante que hacer, ¿no? Sí, señor. Muy importante. Si ve, papá, si ve que hay gente decente en el mundo. Lo que pasa, don Picón, es que yo soy el representante de la nueva artista de aquí del barrio, que es nuestra prima. Y, pues, si usted me garantiza a mí que yo puedo entrar y salir de la obra cuando yo lo necesite, pues, con muchísimo gusto le presto mis servicios hasta cuando quiera. ¡Libera! 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 ¡Felicitaciones por lo de la niña, ¿no? No, pues, ¿cómo? ¿Yo qué es así? Pero, ¿sabe qué? Yo como que no le voy a poder cumplir ese último pedacito ahí, sí, porque... ¿Pero por qué, don Picón? ¡Porque usted cumple horario estrictamente, hombre! ¡Y a partir de ahora queda como asistente de su padre! ¿Qué? ¡Sí, señor! ¡Si no lo puedo poner yo de cintura, que lo ponga a su progenitor! Pero, ¿cómo así, don Picón? Eso sí, yo se lo apino. ¡Libera! 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 ¡Libera, ¿sí? ¡Don Picón, sí! ¡Siéntese, tómese un cafecito! Está en su casa. Gracias. Ya vengo. Ya, cupercito, calmadito, mijo. Respire profundo. Omar de Jesús, Dios, ¿usted se endereza? ¿Porque se endereza? ¡O cabrón están lesionos, carajos! ¡Quieto nomás, Omar! ¿Qué le pasa con mi cuchito, ah? Cuidado con el cito, compadre. ¿Quién es ese man? Esa sabandija A lo bien que hace por ahí No, no lo quiera encontrar Es muy fino, plata limana Mija, ¿dónde sacó esto? Y no me vaya a decir que lo que se lo arreglaron O que se lo ganó en una rifa Sí, sí, eso fue lo que pasó, papacito Me lo gané en una rifa ¿Cómo adivina usted? Desgraciada ¿Usted está pensando que yo me lo robé? ¿Está pensando otra vez que soy un ladrón? ¿Que no sirvo para nada? ¿Sabe qué, papá? Yo me voy de esta casa ¡Para, Dios! Y me saca eso yo de esta casa Sí, papacito, tranquilo Que yo le saco eso mañana mismo Y yo lo vendo Y ya no lo vuelve a ver en la vida, ¿bueno? Voy a tomar, no, a ver Joven Te voy a decir una cosa Diga, pues Ahora que trabaja en la obra Mucho cuidado con robarse algo, ¿ya? No le voy a repetir lo que le estoy diciendo Que no pasemos por ladrones Ni por delincuentes Limpios Esta familia pasa limpia Con el señor Picón Ahora y siempre Y por su culpa No vamos a estar ensuciando Nuestro nombre Y nuestra honra ¡Bueno, ya! ¡A mí no me jodas! ¡No me jodas a mí! ¡Sinvergüenza! ¡Lárguese de aquí, de mi cuarto! Este mansito ¿Qué creyó? Alemana Yo pensé que era Platería francesa Tenedor, tenedor Cuchillo, cuchillo Cuchillo, cuchillo Tenedor Cuchara Y Va a untar la mantequilla ¡Ay, carajo! ¡Se me fue Picón! Déjelo que se vaya con eso No se da cuenta Que Lomar es un gusano Es mi hijo Pero es una larva ¡Ay, ya no se ponga así! Por lo menos no lo echaron Sí, menos mal que no lo echaron Pero, Dios mío ¿Cuándo es que este muchacho Se va a enderezar? Vea, yo lo enderezco Por las buenas O a palo Pero lo enderezco Sí, sí, sí Yo le ayudo Si quiere y todo Pero no ahorita Porque tengo que alcanzar A Picón Para averiguarlo del terreno Si es todavía el Víctor O no ¿Sí me entiende? Búsquelo en la tienda Creo que tiene que ir A hablar con Hugo ¿Usted está mal? ¿Usted quiere que llame al doc Para que lo acompañe? No, 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 mi hijita Yo tengo que ir a ir al baño Vaya que yo sé Que cada cual tiene su cruz Yo con mi hijo Omar Y usted con El gemelito Que le quito el tal Víctor ese Exacto Hermanito Yo lo quiero mucho yo Y le agradezco mucho Por entenderme Bueno, adiós ¿Yo no le tildé? Sí, por favor ¿Qué va a hacer Si el Picón le confirma Que el parque sea Sigue siendo del Víctor ese? Yo no sé, hermanito Yo no sé Después hablamos Yo no puedo creer No puedo creer Que tú no sabías Pues no, Gabriela No tenía ni la menor idea Y todavía me cuesta Creer que Adrián haya puesto A nombre de los ríos Esos apartamentos Esto tiene que haber un error Tiene que haber un error No, no, es un error Yo vi las escrituras Las trajo el notario Quintero Para mostrármelas Yo sé de qué estoy hablando No, yo voy Ahí está ¿Estás bien? ¿Me lo pasas? ¿Me lo pasas? ¿Aló? Yo sabía que me iba a contestar usted Hágame el favor Y me pasa a mi novio No está Usted sí es mucha palitraquera Me pasa a mi novio insofacto Mire, Tania Poco o nada Me importa que me crea o no Más bien, si habla con él Dígale que aparezca Que lo necesito urgente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!